Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y bienvenidas a un nuevo video. Y como ya vieron en el título del video del día de hoy, en esta ocasión les traigo un video de compras. Sí, sí, porque de nuevo me fui al centro de la Ciudad de México a hacer compras en el centro, que ya saben, que me encanta y creo que también a ustedes les gusta muchísimo este tipo de videos. Así que como ahora sí compré un buen de cosas, no quiero que se haga este video demasiado largo. Vamos a comenzar. Quiero decirles que yo no tengo una tienda como favorita a la que esté yendo y yendo y voy a la misma tienda cada rato, a cada momento. O sea, no. Yo voy caminando por la calle del centro y bueno, pues voy viendo las tiendas. La tienda que me llama la atención, agarro y me meto así nomás, así de fácil. Así que bueno, en esta ocasión fui a la tienda de Estefano. Es la calle del Carmen en el centro. Este, de todos modos les dejo aquí la dirección en la pantalla y la tienda y también se las dejo en la cajita de información. Y lo que ahí compré, y lo primero que compré ahí, lo primero que vi, que me llamó la atención y que dije, este me los tengo que llevar, fueron estas paletitas de la marca Beauty Creation. Yo solamente me traje dos, ahorita se las voy a mostrar. Una de ellas, pues es esta. Un empaque bastante, bastante lindo. La otra paletita que me traje es esta. Esta es la de iluminadores. Solamente me traje estas dos paletitas. Porque las otras son también lindas, pero siento que eran colores que ya tenía en otras paletas. Por eso no me las traje. Pero creo que todas son bastante lindas. Otro producto que me traje, pues es este. Este es de la marca Amorus. Y esta es una paletita de contorno, de iluminación, de corrección. Así que, pues bueno, también me traje esta paletita. Espero que salga bastante, bastante buena. Y pues bueno, también dice que está libre de crueldad animal. También de la marca Beauty Creation, me traje este labial. Que es en el tono... Maybe Baby. Número 41. Es un tono como uva. Y me traje este tono porque creo que no tengo labiales de este color. O bueno, sí tengo, pero no tengo tantos. Tengo más en tonos rosados y nude. Así que bueno, en esta ocasión me quise traer este en tonalidad uva. Otro de los productos que me traje, pues son este otro de la marca Amorus. Este es un... Este es un... Una base. Ahí me dijeron que era una base bastante ligera. Y que bueno, pues trae protector de solar. Aquí dice que nos va a dar hidratación, iluminación. Pero bueno, ya lo estaré utilizando. Otro producto que también me traje de la marca Amorus es este. Este es para realizar las cejas. Viene en dos o tres tonalidades. Tres tonalidades diferentes. Solamente que uno la veo como... Como cremosa. Ya la estarán viendo ustedes en la pantalla una vez que esté abierto. También no he utilizado productos de la marca Amorus. Así que bueno, por eso me traje estos tres. Esta tienda maneja por mayoreo. Arriba de tres productos, este... Ya te lo cuentan como mayoreo. Y bueno, pues así era la promoción. Por eso me traje tres productos de la marca Beauty Creation. Y otros tres productos de la marca Amorus. Este... El precio de estos productos los voy a dejar aquí en la pantalla. Cada vez que salgan los productos, pues bueno, ustedes... Ya ahorita se los estoy diciendo, pero pues ya vieron ahí el precio. Después pasé a la tienda de novedades y cosméticos del Carmen S.A.D.C.V. Que les voy a dejar también aquí la dirección. Que es Calle del Carmen número 6, local C de Centro Histórico. Y bueno, los demás datos también se los dejo ahí. Y de ahí solamente... Me da comezón. Y de ahí solamente me traje dos productos. Porque estuve checando y bueno, solamente tenían dos productos que a mí me estaban interesando. Uno de ellos es este exfoliante de la marca Nirvana Organic. Es un gel para la limpieza diaria, para uso tópico. Elimina puntos negros. Auxiliar en el tratamiento para acné, manchas del rostro, cuello y manos. Este producto la verdad es que yo cada vez que voy al centro lo traigo, me lo traigo. Porque me gusta aplicarme este producto. Pero me gusta como aplicarlo en todo el cuerpo. No solamente en las manos y en el rostro. Porque siento que este tiene los granitos un poquito más grandes. Entonces siento como que exfolia mucho mejor la piel. Para mí esa sensación me hace sentir como que me exfolia más. Pero bueno, cada quien. A mí en lo personal pues me gusta este. Así que de nuevo me lo traje. Otro producto que me traje. Este es de la marca Naturone. Un polvo compacto de arroz. Y trae vitamina E. Este producto no lo había probado. O no lo he probado todavía. Y por eso me lo quise traer. Este es en el tono Natural 2. Por último me fui a la tienda del señor Ángel. Que también se las voy a dejar aquí en la pantalla. La dirección de su tienda a la que yo siempre voy. Creo que tiene otras dos o una más. Pero yo siempre voy a la misma. Pero bueno, les dejo ahí la dirección. Y me traje este. Este es un cepillito como limpiador facial. Y trae cuatro cepillitos diferentes. Que bueno, ustedes ya lo estarán viendo en su pantalla. La verdad es que tenía muchas, muchas ganas. De comprarme un producto de estos. Yo la verdad es que tenía muchas, muchas ganas. De comprarme un producto así. Que me pueda lavar el rostro. De hecho, aparte de este. Quisiera comprar, hay unos cepillitos. Que es el puro cepillo. Y es que no sé. A mí, a mí eso de lavarme el rostro. La verdad es que me gusta hacerlo bastante, bastante bien. Este no lo puedo meter a la regadera. Porque, pues yo siento que se va a descomponer. La verdad es que no lo sé. No lo he leído muy, muy bien. Pero bueno, yo ya tenía muchas ganas de comprar uno de estos. Y se me hizo en un costo bastante accesible. Por eso es que me lo traje. Ya les estaré platicando qué tal funciona. Otra cosa que vi ahí. Que no sé si vaya a funcionar igual. Como los videos que yo he visto acerca de ese producto. Que les voy a dejar una imagen en la pantalla. Pero bueno, ya estaré haciendo un video acerca de eso. Pero vi esta cajita. Que yo supongo que ustedes saben qué cajita es. Y bueno, pues ya les inserté la imagen de este producto. Lo vi ahí. Les digo, no sé si vaya a funcionar igual que los otros productos. Pero ya estarán viendo un video acerca de esto. Si sí me funcionó así como sale o no. O qué pasa con este. No se los voy a enseñar más. Ya ustedes estarán viendo después el video. Otra cosa que también me traje. Es este. Este es un fijador de maquillaje. pH Balance Tonic. Es de la marca Isho Cosméticos. Espero estarlo pronunciando bien. Porque la verdad es que no lo sé. Este. Pues yo lo quise medio oler. A ver qué tal olía. Pero pues no este. No me llegó. Como que un olor. Creo que no huele a nada. Creo que no huele a nada. Igual este. Pues bueno. Este producto lo estaré utilizando. No los he probado. Así que bueno. Será muy interesante. Empezarlos a utilizar. A ver qué tal. También ahí con el señor Ángel. Me traje todas estas mascarillas. A mí me encanta aplicarme mascarillas. Mascarillas en el rostro. La verdad es que me gusta. Me gusta aplicarme mucho las mascarillas. Y suelo terminar. Y suelo terminármelas muy rápido. Ahorita ya tenía un muy buen rato que no iba al centro. Así que. Así que me traje bastantes mascarillas. La primera que les voy a mostrar es esta. Esta es como la mascarilla negra que nos aplicamos. Y después la retiramos. Solamente que esta pues trae brillito. Es un plus. Pero bueno. Ya estaremos viendo si funciona igual que una mascarilla negra. O sale mejor o no funciona. Ya después lo estaremos averiguando. Otra mascarilla que me traje es esta. Que tiene una hermosa vaquita. Esta me acuerdo que me dijeron que tenía leche. Y era este humectante. Y creo que también era aclarante. Así que también esta la empezaremos a utilizar. También me traje esta otra mascarilla. Que trae o contiene miel. Me traje otra mascarilla que también contiene miel. Esta otra que me parece que es de kiwi. O algo así. O algo tendrá que ver con el kiwi. Pero bueno. También me traje esa. Me traje esta otra igual de la vaquita. Y pues otra. Otra de otra vaquita. Que bueno. Pues ya les estaré diciendo que tal funciona. Y bueno pues siempre que uno adquiere algo con el señor ángel. Él tiene la amabilidad de regalarte algo. Y a mi lo que me obsequio esta ocasión que fui. Fue este labial. Que el señor ángel me estaba platicando. O me estaba contando. Que es de esos labiales como mágicos. O labiales mágicos. De hecho hace algún tiempo vi videos de otra marca. Súper cara. Carísima. Vi que estaba cada labial. Y son de esos labiales que los aplicas. Y son mate. Y después haces una presión en los labios. Así como lo hice ahorita. Y sale glitter. Sale brillito. Así que me regaló este labial. Yo tomé esta tonalidad. Después también estaremos haciendo un video acerca de este producto. A ver si vale la pena o no. De hecho una de las chicas que le ayudan ahí. El señor ángel. Traía este labial. Y pues si se veían los brillitos. Si se veían. Pero bueno. Ya estaremos haciendo un video acerca de este producto. Y pues bueno. Como ya les dije. Varios de estos productos estarán próximamente en las reseñas. En este canal. Por eso no les muestro mucho. Por eso no se los abro demasiado. Para que después. Pues los videos tengan un sentido. Porque si no se los enseño ahorita todo. Y pues bueno ya. Esto es como que. Para que entonces hago el video. Y pues ya no tendría caso. Espérame. Y bueno pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así. O si les gusta este tipo de videos. No se les olvide de suscribirse. Darle like. Comentar. Y compartir. Porque de esta forma me ayudas a que. Más gente me vaya conociendo. Y esta comunidad siga creciendo. Tampoco se te olvide de seguirme. Por todas mis redes sociales. Que todas ellas te las dejo aquí. Y también aquí abajo. En la cajita de información. Tampoco se te olvide de pasar aquí abajo. A los comentarios. Y decirme que otros videos. Te gustaría ver en este canal. Por mi parte es todo. Yo me despido. Pero antes de irme. Quiero desearte un excelente día. Tarde o noche. Depende de que hora estés viendo este video. Cuídate mucho. Y nosotras nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye. Bye.